hola gente bienvenidos a mi canal de youtube nuevamente yo soy nativa y hoy vamos a hacer un bizcochuelo que te puedes salvar en una merienda para los mates o para hacer un postre vamos a ver cuáles son los ingredientes que se van a necesitar para hacerlo en la descripción de este vídeo te dejo las proporciones necesarias para hacer este bizcochuelo cuál es el primer paso batir los huevos y las yemas cuántos huevos 5 huevos y cuántas yemas 2 empezamos a batir de forma lenta y a medida que pase el tiempo vamos a ir incrementando la velocidad de nuestro batidor suscríbase a este canal para tener recetas súper fáciles y rápidas de hacer cuál es nuestro objetivo alcanzar el punto letra y cuál es que cuando batamos nos quede una letra formada ahora vamos a añadir el azúcar en forma de lluvia y son 160 gramos lo que vamos a ir haciendo es incorporarlo y que se vaya disolviendo en nuestra masa que miren qué esponjosidad que va a tener esta masa queda súper súper bien ya vieron el resultado le añadí opcionalmente miel que lo que va a hacer es aportar de sabor pero sobre todo humedad a nuestro bizcochuelo y lo que no puede faltar la ralladura de limón aromatiza y además le da un saborcito muy rico a nuestro bizcochuelo si tienen dudas no duden en escribir en comentarios o en las redes sociales ahora vamos a añadir los secos que son almidón de maíz 40 gramos y 160 gramos de harina los dos previamente tamizados y vamos a ir añadiendo los de forma envolvente esta es la textura que debe tener nuestra masa miren y observen siempre movimientos envolventes añadiendo todos los ingredientes y que se incorporen de buena manera ahora por último vamos a añadir la manteca que está derretida no puede estar caliente sino que está tibia y también movimientos envolventes en un molde vertemos el contenido llevamos 180 grados 30 a 35 minutos cuando esté frío desmoldamos y miren cómo queda este tradicional bizcochuelo queda muy muy bien lindo color parejo y esponjoso que es esa la clave para este bizcochuelo que quede esponjoso bueno espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo chao